Vía Pública Vía Pública Biden presentó durante esta jornada el balance de la vacunación donde se han aplicado hasta la fecha más de 232 millones de dosis de vacunas, es decir, el 30% de la población ya está completamente inmunizada con las primeras dos dosis. Aquí en Chile vamos un poco mejor, el 32% ya tiene las dos dosis aplicadas. Vamos a estar hablando de este tema, por supuesto, aquí en Vía Pública. Bienvenidos. Lo comentábamos un día muy importante para los Estados Unidos porque Joe Biden hizo una alocución importante en la cual vuelve a mostrar que está plenamente vigente, que tiene su estilo y que obviamente quiere que Estados Unidos vuelva probablemente al sitial que tenía antes de la era de Donald Trump. Vamos a profundizar en estos primeros 100 días, por supuesto, de Joe Biden con Patricio Zamorano, analista internacional y académico en Washington, D.C., director ejecutivo, además de la consultora Infoaméricas.info, a quien saludamos desde los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Patricio? Un gusto saludarte a través de la pantalla. Buenas noches, Dabor. ¿Cómo estás? Saludos enormes para todo Chile también. Patricio, bueno, sorprenden, dicen todos los analistas, estos primeros 100 días de Joe Biden donde se ve finalmente un presidente mucho más activo de lo que muchos pensaban, ¿o no? Así es. Yo te digo, te podría decir que fue un discurso bastante dinámico. Me sorprendió fuertemente los tintes nacionalistas que se pudo percibir especialmente en el plano internacional. Fue una sorpresa todo lo que expresó, por ejemplo, con el tema China, casi en una continuidad de ciertos elementos con lo que venía señalando Donald Trump en el sentido de identificar a China como uno de los enemigos o las amenazas principales desde el punto de vista comercial. Señalar también el tema nacionalista de que hay que comprar productos estadounidenses un poco para contrarrestar el avance chino. Así que yo te diría que esa fue una de las sorpresas importantes desde el punto de vista internacional y también el tema Rusia, ¿no? Él fue muy, muy fuerte y muy crítico de Putin y de Rusia en general y de toda la influencia que ha intentado hacer el gobierno ruso dentro de las elecciones de los Estados Unidos. Así que yo te diría que fue un discurso bastante dinámico, fuerte, con mucho énfasis también en lo social y sin duda lo más importante es la recuperación del país como pasa en Chile también. La recuperación frente a esta pandemia del coronavirus que ha afectado tan fuertemente a los Estados Unidos que en volumen, como tú sabes, es uno de los más golpeados con cifras de muertos en todo el planeta. Patricio, ¿y en la vida cotidiana, en el día a día, en Washington, en Nueva York, en las grandes capitales, se ve un cambio en la actitud en la sociedad norteamericana a pesar de estar en la pandemia? ¿Se nota que el país giró para otro lado, distinto al rumbo que llevaba el presidente Donald Trump? Así es, se nota fuertemente, incluso hemos llegado al extremo totalmente contrario. Por ejemplo, bajo Donald Trump hay que recordar que fue un fracaso enorme, especialmente en su último mes de gobierno en que se supone que se iban a vacunar en el primer mes en que se inició. Se autorizó la primera vacuna, se especulaba a 20 millones de personas y se terminó vacunando solo a 2 millones. Imagínate en el último mes de gobierno de Donald Trump entre diciembre y enero de este año. Y Biden se comprometió a 100 millones de vacunas en los primeros 100 días y la verdad es que fue un exitazo tremendo de la política de Biden porque puede decir que pudo vacunar a más de 220 millones de personas o 220 millones de dosis, perdón, con un porcentaje de población que ya ha recibido ambas, como tú señalabas, un 30% y alrededor de un 45% que ha recibido por lo menos una. Un 70% de los adultos mayores ya han sido inmunizados, etcétera, etcétera. Yo te diría que desde ese punto de vista fue un tremendo éxito y marcó una diferencia fundamental con lo que había hecho Donald Trump, que fue un desastre, ¿no? Patricio, cuando recién asumió Joe Biden se decía que tenía que ordenar la casa de alguna manera luego del para muchos desastroso último año, sobre todo del presidente Donald Trump. Sin embargo, en estos primeros 100 días hemos visto varios guiños a nivel internacional, el retiro de las tropas en Afganistán, los problemas que ha tenido con Vladimir Putin, la lucha, una suerte de guerra fría entre Rusia, China y Estados Unidos por tener vacunas. Además, ¿cuál es el balance que se puede hacer de esta apertura a la política exterior que quedó, además, muy demostrada hace pocos días con la cumbre del cambio climático donde Estados Unidos dijo, estamos de vuelta, estamos de regreso, queremos ser los líderes? Así es. Yo te diría que la política que viene ahora en este momento es de restauración, es de restaurar muchos de los vínculos fuertes que Estados Unidos siempre tuvo, especialmente, por ejemplo, con socios estratégicos como la OTAN. Entonces, Biden, la verdad es que se ha centrado en esos temas, pero te quiero decir que la verdad es que la agenda ha marcado un 100% del tema interno. El tema interno es lo que le ha dado prioridad Biden en estos primeros 100 días, especialmente el tema de la recuperación de los empleos, el tema de lanzar muchas iniciativas que van a provocar un gran crecimiento explosivo, que es lo que se viene a decir el propio Biden, lo señaló de la posibilidad de que Estados Unidos crezca este año un 6%, una explosión en el tema ambiental, él quiere reactivar una industria ambiental y convertir a los Estados Unidos en el líder mundial de tecnologías verdes, el tema automotriz que es tan fuerte en los Estados Unidos, pasar ya a los autos eléctricos, etcétera, crear una infraestructura medioambiental en todo el planeta, recuperar la infraestructura pública de los Estados Unidos e invertir billones de dólares dentro del país, recuperar el tema de la educación. Su discurso tuvo muchos minutos centrado en el tema de la educación pública. Entonces, yo te diría que, pese al análisis que podemos hacer desde el punto de vista internacional, Biden, sin duda, que tiene una vocación interna y eso es lo que tiene que hacer para recuperar el país cuanto antes. Son los primeros 100 días de Joe Biden, pero también los primeros 100 días de Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos. Ahí en Washington, ¿se puede leer ya cómo se mueve y cómo se va a mover durante estos cuatro años esta dupla que está bajo el foco del mundo? Así es, no hay ninguna duda que Kamala Harris ha reactivado el tema político, especialmente desde el punto de vista de género, de la inclusión de género, que ha sido un impacto importante. Y hay otra cosa importante que pasó hoy día durante el discurso. La primera vez que esta sesión conjunta del Congreso es presidida por dos mujeres, por la vicepresidenta Kamala Harris, que tiene un asiento en el Congreso para resolver los empates del Senado. Hay que recordar que los demócratas tienen 50 votos, los republicanos también. Y es la vicepresidenta Kamala Harris, en este caso, la que resuelve los empates. Así que se sienta ahí en el Congreso, en estas sesiones conjuntas. Y Nancy Pelosi, que es la portavoz o la presidenta de la Cámara Baja. Primera vez, y lo dijo Biden, primera vez que dos mujeres flanquean al presidente de los Estados Unidos desde el Congreso. Así que ya con eso te marca una pauta distinta. Y como te digo, Kamala Harris fue senadora, tiene la experiencia interna del Congreso de los Estados Unidos. Y en ese sentido va a resolver muchos empates que sin duda se van a desarrollar en un ambiente politizado tan fuerte entre los republicanos y los demócratas luego de la era Trump. Tú decías al comienzo que hubo muchos guiños nacionalistas, que quizás era más el estilo propio de Donald Trump. ¿También hay de esos guiños nacionalistas en la política exterior pensando en el enfrentamiento, en esta guerra soterrada que hay con Vladimir Putin, a quien le dijo que era un criminal, nada menos? Así es. Yo te diría que hay ciertos elementos. No es, por supuesto, bajo ninguna circunstancia, tiene nada que ver con lo extremo que nos representó Donald Trump durante cuatro años. Para nada. Pero sin duda que el discurso de esta noche fue un discurso bastante centrado nuevamente en esta teoría del excepcionalismo estadounidense, esta teoría que se cree dentro del establishment de los Estados Unidos, que de alguna forma Estados Unidos es un país especial, que está destinado a cierto liderazgo de manera natural en el planeta, etcétera, etcétera, que es bastante discutible como teoría, pero que es una teoría importante dentro del establishment de este país. Y Joe Biden la desarrolló durante su discurso de una manera importante, defendiendo el sitial de los Estados Unidos dentro del contexto mundial, defendiendo el hecho de que Estados Unidos tiene que enfrentarse a China de una manera fuerte, que no puede esperar a que el resto de los países avance, especialmente en temas de tecnología, que debe proteger a su herencia intelectual, todo el tema de las tecnologías y de las patentes, por ejemplo, mencionó esos temas. Así que sí, fue un discurso de defensa del rol que estima que los Estados Unidos ya no ha tenido en el sitial internacional y que sin duda que se aminoró bajo el gobierno de Donald Trump, no hay ninguna duda. ¿Podrá seguir con este tranco tan fuerte, tan veloz que ha tenido durante estos primeros 100 días? Recordamos que Donald Trump le decía caricaturescamente que era el Sleepy Joe, que estaba todo el día durmiendo, que no tenía fuerza, que no tenía ánimo ni un timón firme para gobernar los Estados Unidos, pero en estos 100 días ha demostrado todo lo contrario. ¿Alcanza la benzina la fuerza para llegar cuatro años con esta misma velocidad? Sí, bueno, no podemos especular más allá del próximo año, pero sí te puedo señalar que los Estados Unidos tienen una oportunidad tremenda ahora con el tema de la vacunación, de que se reactive económicamente y eso ya se está viendo. Tenemos señales concretas, por ejemplo, el mercado inmobiliario se está encareciendo de una manera tremenda, es un exitazo de ganancias dentro de la compra y venta de casas, por ejemplo, está el tema autos, por ejemplo, hay una creencia de autos, hay una alta demanda para comprar y también hay una baja disponibilidad de ciertas tecnologías que se atrasaron con el tema del coronavirus, especialmente desde Asia. Entonces, hay un tema de reactivación económica, no hay ninguna duda y yo diría que por lo menos en el próximo año va a ser una buena noticia en cuanto a eso. Vamos a ver qué va a pasar cuando se decante, cuando se decante esta explosión económica que va a haber este año. Sí, la última pregunta en estos 100 días, ¿hay algún guiño para América Latina? Porque hablamos de Afganistán, de Rusia, de la política exterior, pero ¿qué pasa con América Latina, con el lugar donde está inserto Chile? La verdad es que en el discurso de esta noche por lo menos hubo muy poca mención, excepto en el tema de la inmigración, en que Biden mencionó principalmente el caso de Centroamérica. Mencionó a El Salvador, Honduras, Guatemala, como uno de los focos importantes de esta migración y de esta crisis humanitaria que se está produciendo en la frontera con México. Entonces, esa fue la única mención. Y la verdad es que refleja, como te señalaba anteriormente, refleja cuál es la prioridad de Joe Biden. Es el tema interno, en ese sentido yo diría que América Latina va a tener que esperar si es que el continente necesita a los Estados Unidos en este momento. Yo creo que el continente se ha diversificado bastante. Ya Estados Unidos no es lo que era antes, pero en ese sentido pudimos ver esta noche que no fue una prioridad número uno, excepto el caso de América Central para el tema de la inmigración que está afectando fuertemente a la realidad interna de los Estados Unidos. Patricio Zamorano, muchas gracias por la gentileza de conversar hasta ahora con nosotros, por clarificarnos, mostrarnos algunas luces de lo que son estos primeros 100 días de Joe Biden luego de este discurso que seguramente va a marcar el derrotero que tomarán sus cuatro años de mandato. Buenas noches, Dabor. Chao, buenas noches. Y nosotros vamos a una muy breve pausa, ya volvemos con más. No se vaya. Ya estamos de regreso en este Vía Pública de día miércoles a puertas de una jornada que va a ser importante en muchas comunas del país y también acá en nuestra capital. En total, más de 10 comunas de Santiago, otras de regiones van a pasar a la fase. Y eso implica que más de 900 escuelas y jardines de nuestro país tienen la posibilidad también de abrir sus puertas, algo que por supuesto está en pleno debate, tal como ha sido la constante durante los últimos meses. Queremos analizar este tema, por eso vamos a conversar de inmediato con Alejandra Arratia, directora ejecutiva de la Fundación 2020, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Hola, Dabor. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero para entrar en conversación, ¿están dadas las condiciones para que vuelvan a clases muchos estudiantes de nuestro país a contar del día jueves o no? Sí. Mira, lo que nosotros hemos planteado, primero un punto que creo que es fundamental hacer explícito, el rol de las clases presenciales es fundamental, es irreemplazable. Además, sabemos que el estar con las clases presenciales suspendidas de alguna manera ha aumentado la inequidad, sigue aumentando una brecha que en Chile ya es alta, ya era alta antes de la pandemia, la pandemia solo ha aumentado eso. Lo que nosotros hemos planteado es que es muy importante que como país hagamos la definición de que, en el fondo, las escuelas sean siempre lo primero en retornar. Y en ese sentido valoramos lo que planteó la subsecretaria BASA el día que se anunciaron los cambios, digamos, en términos de que en esta fase dos no van a volver ni los casinos, ni los cines, ni los gimnasios de modo tal que, en el fondo, sea efectivamente una prioridad respecto a que vuelven los establecimientos educacionales. Ahora bien, sin perjuicio de esto, sí nos preocupa y creemos que es importante los datos que hay respecto desde la perspectiva más epidemiológica, siendo que nuestra perspectiva es, por cierto, desde la perspectiva más educativa, es el quehacer de educación 2020, ¿no? Pero nos preocupa que hay un, claro, hay un cierto debate con algunos actores que han planteado que no estarían las condiciones epidemiológicas, en particular, por ejemplo, el colegio médico ha planteado explícitamente que no están las condiciones epidemiológicas con el uso de, con el porcentaje de uso de las camas críticas y con el porcentaje de positividad. Entonces, en ese sentido, creemos que es muy importante que se revise el plan paso a paso completo de modo tal que sea muy claro para todos, muy, de alguna manera, como predecible, transparente, cuáles son esos criterios de modo tal que no tengamos estos como, en fondo, visiones distintas que, de alguna manera, no generan confianza en la familia y en los actores de la comunidad educativa, ¿no? Y desde Educación 2020, ¿cómo analizan el rol que han cumplido los profesores, el colegio de profesores? De hecho, ha dicho que no vuelven a trabajar hasta fase 3.5 o casi fase 4. Queda mucho para que todavía el país avance hasta la fase 4, de acuerdo al cronograma que tiene el plan paso a paso. El colegio médico dice fase 3, pero uno conversa con otros médicos más independientes que dicen que las condiciones sí están dadas, que el contagio es muy bajo al interior de un colegio. Y la evidencia ya quedó demostrada antes de que nos vayamos a cuarentena y muchos colegios abrieron las puertas. Sí, miren, la evidencia es bastante consistente tanto en Chile como en el resto del mundo, ¿ah? En relación a que en los establecimientos educacionales con protocolos funcionando y con, en el fondo, las condiciones adecuadas, es un espacio seguro para poder controlar que no haya tantos brotes. Ahora bien, eso parte de un piso mínimo, ¿no? Que es que estén las condiciones. Y en eso nosotros lo que hemos planteado es que es muy importante que se pueda asegurar que están las condiciones en todos los establecimientos, porque tampoco, o porque nos parece que un riesgo grande es que de alguna manera esto, en el fondo, las condiciones se puedan dar solamente en los establecimientos que tienen los recursos para, de alguna manera, financiar las medidas que se necesitan tomar para poder apoyar, en el fondo, que hayan condiciones adecuadas. En ese sentido, nos preocupa, bueno, el aumento de las brechas y desde esa perspectiva creemos que es muy importante que se generen condiciones en todos los establecimientos. Y a la hora de mirar el volver, probablemente muchos colegios van a volver al contar del día jueves a abrir sus puertas, pero ¿hay que medir con la misma vara, mirarlo con los mismos criterios, lo que pasa con los colegios y lo que pasa con los jardines infantiles, o son dos mundos distintos para usted? Mira, son dos mundos que tienen sus particularidades. Por cierto, tienen sus particularidades distintas y que en el fondo es importante respetar y resguardar. Ahora bien, lo que hemos visto es que en el fondo, sobre todo en los cursos más pequeños, en el fondo se puede observar que el impacto es aún mayor en términos de que es más difícil sostener trayectoria online. Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, es aún más complejo, ¿no? Pero es fundamental que se puedan tomar las decisiones, como que en el fondo que podamos ir apoyando con las medidas que se requieren. Nosotros en ese sentido, bueno, es importante recordar una cosa, como que quizás se nos olvida ahora, que es que las escuelas han tenido, las escuelas, los jardines infantiles, los establecimientos educacionales, para ponerlos a todos adentro, ¿no? ¿Tuvieron un tiempo para poder preparar, de alguna manera, un plan de retorno? Entonces, cuando se habla de abrir los establecimientos y tener clases presenciales, no se habla en ningún caso de volver a lo que había, bueno, antes de la pandemia. De hecho, la mayoría de los establecimientos tienen sistemas que implican, por ejemplo, turnos, clases alternadas, algunos días, algunos días otros, niños, porque hay una serie de condiciones, fundamentalmente de distanciamiento social, que hacen que sea difícil, bueno, mantener las clases presenciales como era antes. Entonces, en ese sentido, también es como poner un llamado de alerta que esto no es volver exactamente a lo que teníamos antes, sino que, de alguna manera, es como retomar el plan de gradualidad hacia las clases presenciales que se había diseñado para partir de marzo. Y, ojo, los expertos internacionales, nosotros somos un país que no ha tenido tantas experiencias, bueno, en el mundo también hay que reconocer, en el mundo no había habido una experiencia de pandemia de la magnitud que es la que estamos viviendo ahora. Eso no había habido antes, al menos en los datos que tenemos de cobertura actual, ¿no? Y, Alejandra, perdón, a propósito de lo que usted dice de la experiencia internacional, ¿cómo observa lo que pasa en Argentina, donde uno ve las imágenes que hay una verdadera locura por volver a clase, sobre todo de los papás? En Chile somos, por personalidad, un poquito más apocados, pero también los papás tienen ganas de que sus hijos vuelvan a clases para poder seguir con sus funciones de teletrabajo en circunstancias un poquito más normales o también para otros comenzar a retomar sus actividades, salir de la casa, conforme va avanzando también el plan paso a paso que no implica solo la apertura de los colegios, sino que también la apertura del comercio, de las oficinas, etc. Sí. Tiene que ver, sobre todo, mira, yo te diría dos cosas. Lo primero es que, efectivamente, la familia, los papás, las mamás, todos los que estamos cerca de niños, digamos, vemos el impacto fuerte que tiene la escuela, positivo para los niños, ¿no? De hecho, hoy día, en el Consejo Asesor, incluso nos presentaban algunos datos de la agencia de calidad respecto, por ejemplo, al impacto en el desarrollo socioemocional de los niños. Y es muy fuerte cómo se ve el impacto en aburrimiento, en pocas ganas de hacer las cosas, en que los niños y niñas se sienten más enojados, irritables. Y eso, ojo, mucho más fuerte en mujeres que en hombres. O sea, la pandemia está golpeando mucho más fuerte a las niñas que a los niños. A los niños. Entonces, ahí hay un tema... Alejandra, me parece importante lo que usted dice. Golpea con más fuerza a las niñas que a los niños y también los golpea con más fuerza dependiendo del ciclo donde están, si están en la educación básica, en la media o no. En términos de estas variables que yo te estaba comentando, más socioemocionales, es mucho más en la media, o sea, mientras más grande es más. Y es mucho más en mujeres. Es bien impresionante porque son diferencias significativas en un impacto mucho mayor en cuanto se sienten irritables, en aburrimiento, uno podría decir apatía, o se preguntó por pocas ganas de hacer las cosas, ¿no? Pero para cerrar con lo que me preguntabas de Argentina, yo creo que esto tiene que ver, no hay que perder de vista que esto tiene que ver también con un proceso, bueno, que está viviendo Chile, ¿no? Y que llevamos largo tiempo viviendo, que es de alguna manera como de, bueno, de precarización o de debilitamiento de la educación pública, y de alguna manera una visión respecto a la educación en que no hay una visión tan común respecto a la educación. Y eso se plasma también en este tipo de procesos, ¿no? Desde esa perspectiva, el proceso que vamos a comenzar prontamente respecto a una nueva constitución, nos lleva muy fuerte, bueno, ¿cuál es el rol de la educación en esta nueva constitución? Nosotros desde Educación 2020, por cierto, empujamos que la educación tiene que ser uno de los pilares fundamentales, pero también tiene que ver con eso, con que hemos tenido una sociedad en que la educación no ha sido garantizada como un derecho, y eso se ve también entonces como la misma sociedad vela por ese derecho en situaciones como esta. Entonces creo que es importante mirar el contexto más global país, porque eso permite entender de alguna manera cómo los distintos actores de la sociedad abordan un desafío como este. Y en esa desigualdad que usted hace patente, que se ha visto sobre todo en tiempos de pandemia, de alguna manera en este año y tanto que llevamos combatiendo la propia pandemia, se ve una brecha muy grande todavía entre los colegios particulares y los colegios públicos a la hora, por ejemplo, de implementar las medidas para que las escuelas puedan abrir, porque claro, uno va a un colegio privado a reportear y hay cámaras, el niño puede tener su notebook, la profesora tiene micrófono, pero ¿qué pasa en una escuela de provincia que probablemente también está en cuarentena o en paso dos? Sí, ciertamente se ven fuertemente las diferencias. Ahora bien, hay una característica en la que hemos preparado un poco y que creo que es importante traer a esta conversación. Ciertamente, los que más tienen condiciones para abrir y para, de alguna manera, disponibilizar las clases presenciales son los colegios particulares pagados, luego los colegios particulares subvencionados, pero, ojo, que en la educación pública que es donde tenemos el desafío país tremendo, en el fondo hay una diferencia bien importante entre todos los establecimientos que todavía dependen de los municipios y los establecimientos que ya dependen de esta nueva figura que se está implementando gradualmente, ¿no? Los servicios locales de educación pública que tenemos al momento 11 en el país, pero fíjate que si tú miras los datos hoy día, o sea, ahora, a fines de abril, de los establecimientos que han, dentro de los que pueden abrir, ojo, al universo potencialmente que podría abrir, o sea, los que están sobre fase 2, 2, 3 o 4, la dependencia donde más han abierto, incluso más que en los particulares pagados, es en los servicios locales de educación, que de los que podrían haber abierto, los que han abierto son un 74%, versus, eso es educación, solo educación pública, versus, también en educación pública, pero en municipios, los que todavía dependen de los municipios, han abierto solo un 27%, entonces uno ahí ve el rol que tiene también en el fondo el que la educación pública esté coordinada, esté liderada por una organización, por una institución que solo se potencia en la educación pública, y eso genera aún más como el llamado de urgencia a implementar y a apoyar adecuadamente la nueva educación pública, porque ahí se ve en un caso tan concreto como este, se ve el distinto rol que tienen en el fondo quienes están a cargo de llevar la educación pública. Y desde ese punto de vista, Alejandra, para reforzar a todos esos alumnos que han perdido ya más de un año de clase, el 2020 fue perdido, el 2021 vamos por las mismas y seguimos con este nivel de contagios que tiene el país, ¿cómo se puede reforzar a futuro una persona que a lo mejor en pleno desarrollo de aprendizaje, en matemática, física, que de pronto son materias bien complejas, en séptimo básico, en primero medio, ¿cómo se puede poner al día? ¿Habrá que quizás haz de estudio para algunos alumnos en ciertos sectores del país o no? Mira, ahí hay un desafío súper grande porque creo que vamos a cometer un error muy fuerte como país y esto es un tema que se está debatiendo en el mundo también, si es que lo que hacemos ahora es como ponerle presión tremenda a la escuela como para, de alguna manera, comprimir todo y apretarlo para que todo se pueda recuperar rápidamente. Yo creo que ahora lo que vamos a tener que ver es, bueno, primero a que también repensar de alguna manera la construcción de vínculos al interior de la escuela porque eso va a ser necesario y al interior de la escuela no entendiendo la escuela como un edificio o como una estructura física, sino que entendiendo la escuela como una comunidad y es muy importante que entonces de alguna manera hagamos consciente que al menos durante este año, yo creo que al menos durante todo el primer semestre y quizás va a ser todo el año, no sabemos, yo insisto en que no sabemos desde la perspectiva epidemiológica, este es un virus que ha mostrado muchas caras y es muy complejo predecir, pero que en el fondo vamos a tener que tener un sistema que permita sostener vínculo y poder acompañar el aprendizaje en contexto en que vamos a estar con clases presenciales, con clases a distancia, con modelos más híbridos y en ese sentido creo que es fundamental el tema de la conectividad, o sea, como país deberíamos asegurar, por ejemplo, para lo que tú planteas el desafío de alguna manera de acortar esa brecha, la conectividad es clave, necesitamos que todos los niños y niñas puedan tener acceso a estar conectados con sus experiencias de aprendizaje, con sus oportunidades de aprendizaje, porque si no vamos replicando, bueno, la inequidad estructural que sabemos, o sea, la posibilidad de los niños de sectores más acomodados de conectarse, de tener acceso a un computador, de conectarse, incluso, no sé, mira, a veces se nos olvida, pero cosas tan básicas como tener impresora para poder imprimir una ficha de repente y que quiera trabajarla en papel, vimos, bueno, hace dos o tres semanas, perdona. Sí, lo último, porque se nos va el tiempo aquí en vía pública, pero no puedo dejar de preguntarle por los niños que hay que reforzarlos, pero cómo reforzamos también a los profesores, que muchos dicen, la verdad es que ya no me la puedo con clases online, clase híbrida, micrófono, un alumno que está en su casa, el otro que está al lado de los profesores, han reclamado ya en varias oportunidades, ¿qué hacemos con los profes en esta etapa? Es clave apoyar a los profesores, apoyarlos desde la actividad socioemocional, nosotros estamos haciendo una campaña, emociones primero, en que hemos dicho fuertemente que los profesores y profesoras necesitan, así como los adultos cuando uno va en un avión o en un bote y te dicen, si es que hay algún problema y se tiene que poner una cámara de oxígeno, póngasela primero usted y una máscara, se la pone primero usted y después se la pone a los niños para que los profesores puedan acompañar y de alguna manera cuidar también el aprendizaje de sus estudiantes necesitan estar bien ellos, entonces ahí hay un tema clave de poder acompañarse emocionalmente a los profesores, profesoras, a los equipos directivos, eso es fundamental, eso es lo primero y lo segundo, yo creo que hay un tema que hemos visibilizado poco y tiene que ver con todas las competencias más de, entre comillas, comunicación audiovisual, los profesores y profesoras están formados, son los profesionales del aprendizaje, de la enseñanza, de poder saber cómo apoyar ese aprendizaje, todas las competencias que tienen que ver con que si la cámara se ve, si no se ve, si el micrófono me apunta a mí, me apuntan a no, o cómo dirigir, en el fondo, todo lo que tiene que ver con audiovisual es otro tipo de expertise y creo que deberíamos desde los establecimientos educacionales poder apoyar eso más con, por ejemplo, la figura de un experto en comunicaciones audiovisuales que trabaje apoyando todo eso, el profesor, la profesora no se puede estar encargando de eso además de estar encargado de cómo están aprendiendo sus estudiantes, entonces ahí se requieren ejecutiva de la Fundación Educación 2020, gracias por conversar con nosotros aquí en Vía Pública, veremos cómo está la situación de aquí a mañana con la fase 2, cuántos colegios abren, cuántos alumnos llegan, pero esa es una noticia para el día jueves, así que muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Tabor, y buenas noches. Chao, buenas noches. Y nosotros después de esta interesante conversación vamos, por supuesto, a una pausa, ya volvemos con más aquí en Vía Pública, no se vaya. Ya estamos de regreso en este Vía Pública con un importante consejo, proteja a usted de la delincuencia con Tepille, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas Tepille con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para todos los hogares, no sea usted la próxima víctima y contrátelos en Tepille.cl. Veamos cómo va a estar el tiempo, qué dice Santiago, qué dicen regiones de nuestro país en este otoño, ya que se deja sentir en gran parte de Chile. Vamos a la pantalla de inmediato para ver cuál es la información que nos comparten a esta hora respecto a cómo está nuestra capital. Santiago hasta ahora 10 grados de temperatura, un día que podríamos decir se portó bastante bien acá en la región metropolitana, no hubo para nada ese frío vespertino que asoma en estas jornadas. Y para mañana, bueno, 22 grados en Santiago, viernes 18, recordemos que también hay una alerta, una pequeña luz que dice que el domingo a lo mejor podríamos tener algo de llovismo sobre la capital, un pronóstico que obviamente puede ir cambiando conforme van avanzando las jornadas. Donde sí hay mal tiempo es en Punta Arenas, Chubascos, 7 grados de temperatura para Magallanes y también en los Andes, ahí en el Valle de la Concagua, no falla el calor, 26 grados. Veamos más noticias de esta hora en 24horas.cl lo que ha sido, por supuesto, la noticia durante esta semana del tercer retiro. Ahí está toda la información. ¿Cuándo comienzan las inscripciones? ¿Cuándo comienzan los pagos? ¿Cuándo va a estar el dinero depositado en la gente que lo solicite? Bueno, todo está publicado ya en 24horas.cl Y vamos con música como es nuestro estilo acá en Vía Pública porque hace 12 años Madonna, sí, Madonna, lanzaba su décimo álbum de estudio Hard Candy. Este disco cuenta con la colaboración de artistas como Justin Timberlake y también Pharrell Williams. De fondo, usted lo ve. Escuchamos el segundo sencillo del álbum Get It To Me, una canción que fue el sencillo número 39 de Madonna en llegar al primer lugar en la lista Dance, Play, Songs esto en el Billboard. Además, este sencillo fue utilizado por la cantante estadounidense como cierre para su gira Sticky and Sweet entre el 2008 y el 2009. La gira que además fue la más larga de su carrera. Madonna, a los 62 años, continúa brillando y la escuchamos esta noche aquí en Vía Pública. Que estén muy bien. Buenas noches.